En este es tu casa, está Carlos Tama de Albolón. Nos ha traído a nuestro set, pues, algunas de las opciones de bolones que ellos tienen en su local. Y me parece tan rico porque el bolón es uno de los platos que a los ecuatorianos nos encanta. Y además que es completo, tiene carbohidrato, proteína y es delicioso. Mi querido Carlos, por favor, cuéntanos un poco cuáles son las variedades de bolón que encontramos en tu local, en Albolón. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Les presento los bolones tradicionales que tenemos. Los bolones pintones, de maduro, de verde, los pueden pedir de queso, chicharrón, mixtos. Tenemos platos preparados en la casa, como son el tigrillo de mar, que es una receta totalmente propia nuestra. La hemos realizado con mariscos, calamar, pulpo, pescado. Nunca había visto un tigrillo con frutos del mar. Me parece súper chévere que lo hayan hecho de esa forma. A ver, cuéntame, entonces, este tigrillo, porque el tigrillo tradicional, digamos, tiene huevo, tiene chicharrón. Este, la variedad, es que tiene mariscos. Tiene mariscos, bañado en una salsa de mariscos, con quesito parmesano y un cilantro para dar un aroma único. Qué rico, ahí está, delicioso. Y bueno, y además, los bolones que tú nos mencionabas, que hay variedad. O sea, si yo quiero maduro, si quiero pintón o si quiero verde, tienes las tres opciones. Contamos con las opciones. También tenemos la opción del tigrillo manaba, una receta especial de la casa. Una base hecha de verde pintón, con sal prieta, chicharrón y queso. Qué rico. Cuando se fusiona en la lengua, crea un mix de sabores recomendadísimos. Uy, ya sin probarlo, ya me imagino, delicioso. Y bueno, cuéntame algo, además, todos tus platos tienen maní, quesito, chicharrón o, pues, de pronto, si alguien no quiere con maní, si alguien no quiere con chicharrón o solo con queso, ¿tienes esa opción, digamos, de personalizarlos? Por supuesto. Usted nos indica cómo lo desea y nosotros se lo preparamos de la mejor forma para que usted lo disfrute. Ahora, lo bueno es que esto yo creo, este, Carlos, que la mayoría de las mesas ecuatorianas es como un desayuno, ¿no? Es un desayuno, es decir que, pues, te pueden llamar tempranito y tú llevas tus productos directamente a la casa o a la oficina. Correcto. Nuestro servicio se especializa por ser un servicio al paso. Usted nos contacta, nos pide lo que desea, nosotros se lo preparamos y en el tiempo que usted nos indica, le tenemos listo el pedido. Ya sea para pasarlo a retirar en el local o se lo enviamos a su domicilio. Buenísimo. Ahora, que viene el fin de semana y todavía estamos confinados, este ya es el último fin de semana que estaremos confinados, según lo que ha anunciado el COE Nacional sobre el estado de excepción, ustedes van a trabajar normalmente, es decir, que va a haber delivery, ¿cierto? Correcto. Nuestros horarios de atención se mantienen igual de 7 y media a 12 del día y los días domingos de 8 a 12 y media. Perfecto, Carlos. Redes sociales, por favor, para que quienes quieran ya pedirte un bolón se comuniquen contigo. Los invito a que nos sigan Desayunos al Paso al Bolón, nos pueden contactar por ese medio o por el medio de WhatsApp, que está el link en la bio. Muy bien, completito, con su ají y un buen café, delicioso, muy buen desayuno. Con esto nos vamos a una pausa comercial, gracias a Carlos por acompañarnos y retornamos con mucho más aquí en Esta Es tu Casa, los esperamos.